Buen día, el proyecto que les presentamos a continuación se titula Secuenciación Flow Shop con tiempos de alisamiento mediante el algoritmo de enfriamiento simulado En la categoría Trabajos sobre la enseñanza de la ingeniería Los autores son Orlando Federico González, Laura María Chaparra y Silvia Juliana Pinzón La agenda está compuesta por seis partes El estado del arte, modelo analítico, adaptación del algoritmo Proceso de simulación, escenarios y análisis de resultados Y finalmente, conclusiones Scheduling o programación es la asignación de máquinas o procesadores a lo largo del tiempo Para la ejecución de un grupo de tareas Los problemas relacionados a esto suelen abordarse en dos etapas Secuenciación y programación Esto significa que para encontrar una solución Primero se debe resolver el problema de asignación de tareas De tal forma que se puedan planear los tiempos de ejecución de manufactura Asimismo, el abordaje de los problemas de secuenciación Se basa en la identificación de la configuración del sistema de producción Cuando se cuenta con una sola máquina Single machine Cuando se dispone de un grupo de máquinas que procesan simultáneamente las tareas Paralel machine Cuando los trabajos no siguen la misma secuencia de operaciones Job shop Cuando se cuenta con un grupo de máquinas que en forma secuencial Obtienen un producto terminado Flow shop O si bien, un sistema de manufactura En el que las máquinas se manejan sin ningún orden establecido Open shop Este trabajo aborda el estudio de un ambiente de producción tipo flow shop De tal manera que se pueda estudiar su estructura restrictiva Que es la asignación de tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia Y asimismo que permita la adaptación de un algoritmo meteorístico de enfriamiento simulado Para la minimización de los tiempos de terminación de todos los trabajos o CMAX Bien, a continuación vamos a hablar de la evolución histórica de flow shop Johnson y Jackson en el 54 inician el proceso del algoritmo de flow shop Y a medida que pasa el tiempo van a haber adaptaciones de este flow shop Unas asociadas a indicadores de desempeño Otras asociadas a todo lo que tiene que ver con el procesamiento estocástico O aleatorio de los tiempos de procesamiento Actualmente en investigaciones recientes como la de Schenk Que trabaja talleres de flujo en el año 2000 Y el trabajo de POPS y COBALY que trabaja todo lo que es el procesamiento por lotes Que se apta mucho o se presenta mucho en sistemas de empresariales petroquímicos o químicos Adicionalmente a esto, pues entonces ese concepto de flow shop ¿qué significa? Sencillamente es una línea de ensamble O unos procesadores colocados en forma ordenada En donde los trabajos van a pasar en esa secuencia Y la idea es que no haya ninguna interrupción para esos trabajos Basado en eso, pues trabajamos unos supuestos de este modelo como tal Y están asociados los supuestos a las máquinas y a las operaciones o trabajos Con respecto a las máquinas están disponibles en todo momento Y no se permite hacer un reprocesamiento Ni interrupciones durante la ejecución de la manufactura Con respecto a las operaciones conocemos todo lo que tiene que ver con El tiempo de procesamiento, el tiempo de alistamiento Y la disponibilidad que podríamos tener de cada uno de estos insumos o trabajos que vamos a hacer Basado en este concepto, entonces vamos a establecer Lo que es la estructura del algoritmo que vamos a desarrollar En este caso, adaptamos en nuestro trabajo el algoritmo tipo de enframiento simulado Propuesto por Kirkpatrick en el año de 1984 Este algoritmo como tal, pues trata de emular el enframiento de metales Y considera como base fundamental el algoritmo de Metropolis Que es un sistema estocástico para diversificar o encontrar una mejor solución En un tiempo computacional razonable Entonces vamos a utilizar esta misma estructura Para poder entonces evaluar las configuraciones de secuenciación Y encontrar la solución óptima de nuestro problema Para eso entonces, nuestro modelo matemático consiste en Optimizar el tiempo de terminación de todos los trabajos Y al optimizar el tiempo de terminación de todos los trabajos Consideramos unos parámetros y unas variables Estos parámetros son el tiempo de procesamiento del trabajo en una máquina Los tiempos de alistamiento que puedan existir entre cambios de máquinas Y una variable, bueno, un parámetro auxiliar Que se consiste en la disponibilidad de las máquinas para poder hacer el siguiente trabajo Y con respecto a las variables, la función objetivo que hablamos Que es el CMAX Y también otras dos variables binarias que son las dinámicas de nuestro problema Una variable X asociada a nuestro proceso de asignar un trabajo a una máquina Y la variable Y que se encarga de asignarnos el procesamiento o los alistamientos entre máquinas A continuación veremos el desarrollo y la culminación de nuestra investigación Para la adaptación del algoritmo se utilizaron cuatro módulos Se comienza con el módulo control de temperatura Este realiza la definición y lectura de los parámetros de entrada y las variables de decisión Luego se procede con el módulo generar solución En donde se encarga de obtener las soluciones basados en criterios estocásticos Con esto el programa guarda las soluciones para que el módulo criterio de metrópolis Se encargue de evaluar la función objetivo Finalmente el módulo mejor solución se encarga de presentar la solución factible del algoritmo propuesto Aquí podemos observar la plantilla donde se imprimirán los datos Se inicia digitando los parámetros que tendrá el programa Al igual que la asignación de las posiciones, trabajos, máquinas y números de repeticiones Al costado izquierdo de la pantalla observamos cuatro tablas En donde se realiza la impresión de los resultados Siendo la primera señalada con el color azul El último resultado arrojado del programa Y las tres siguientes corresponden a los resultados de cada escenario Adicionalmente se cuenta con un botón que realizará la ejecución del programa Procederemos a ver la codificación del programa Contamos con cuatro módulos Iniciando con el módulo control de temperatura En este se realiza una definición y lectura de los parámetros Además de la creación de las variables correspondientes a la función objetivo Adicionalmente se cuenta con una estructura de unidad que se encargará de que el programa se ejecute Mientras se cumplan las restricciones establecidas Luego se ejecuta el módulo generar solución En donde se realiza la construcción de la solución de manera estocástica Mediante la generación y evaluación de las variables asignadas con el nombre aleatorio Probabilidad inferior y superior Se continúa con la ejecución del módulo de criterio de Metropolis En donde se obtiene la función objetivo que se relacionará con el tiempo máximo de terminación Finalizando con el desarrollo del método Metropolis En el último módulo se preserva la mejor solución y se procede a imprimir los datos en la plantilla explicada anteriormente Para este caso digitaremos los parámetros de entrada al igual que las posiciones, trabajos, número de máquinas y repeticiones Procedemos a hacer clic y nos pregunta el escenario a ejecutar En este caso realizaremos el primer escenario Damos a aceptar Se ejecuta el programa donde vemos que en la primera tabla se imprime la secuencia y el tiempo total de la última repetición Y en la tabla de color verde se ejecuta el tiempo total de cada repetición y el promedio de estas Para la ejecución del programa se proponen tres escenarios con diferentes valores paramétricos Como pueden observar en la pantalla Los números de posiciones, trabajos y máquinas permanecen constantes para los tres escenarios Se genera un promedio por escenario de los tiempos de terminación de todos los trabajos OCmax Obtenidos en las 30 réplicas Así como el tiempo computacional para la ejecución del programa por escenario También se identifican los tres tiempos OCmax más bajos por escenario Se muestra que el escenario 3 genera el mínimo tiempo OCmax obtenido en una réplica Y a su vez posee el promedio más bajo de los tres escenarios A partir de los resultados se construyen histogramas para los tres escenarios Y se evidencia que la mayor concentración de valores respuesta se encuentra en un intervalo de 427.5 a 432.5 minutos Lo que indica un nivel de precisión en la calidad de la solución del algoritmo propuesto Se concluye que el escenario 3 es el más favorable al obtener el mejor valor objetivo en un tiempo computacional razonable Se evidencia precisión en el modelo pues cuenta con una mayor concentración de datos en el rango de 427.5 y 432.5 para los tres escenarios propuestos La adaptación de un algoritmo meteorístico en problemas de secuenciación requiere un análisis paramétrico para mejorar la calidad de la solución En este caso tiene mayor incidencia la temperatura inicial y el factor de enfriamiento Con respecto a la codificación del algoritmo se sugiere la utilización de módulos para facilitar su adaptación Finalmente estos procedimientos analíticos permiten construir herramientas de información Para que las empresas evalúen alternativas de solución en sistemas de producción Muchas gracias por su atención